Durante la presente jornada, en dependencia de la primera comisaría de Angol, se dieron cita a una cantidad importante de niños que participan activamente de las escuelas de verano, quienes tuvieron la oportunidad de conocer parte de los implementos que utiliza la policía uniformada para realizar sus funciones. Quisimos conocer la opinión de los pequeños, los que se mostraron felices de poder conocer la unidad policial y de disfrutar del show de Dolly, la perrita con la que cuenta Carabineros en Angol. ¿Qué te parece la experiencia de poder visitar la comisaría de Angol y disfrutar de estas actividades de verano? Bueno, conocer nuevas cosas. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención acá de los Carabineros de Angol? La perrita, la Dolly. ¿Qué truco fue el que más te gustó? El de rezar. ¿Tuvieron la oportunidad también de subir a los vehículos policiales? ¿Qué tal fue la experiencia? Fue bacán la experiencia, tocar las cosas y sentirlas. Cuéntanos, ¿qué te parece la experiencia de conocer los vehículos policiales y ver los trucos de la perrita Dolly acá en la comisaría de Angol? No me parece bien, súper bacán. La he pasado bien acá. ¿Qué fue lo que más te gustó? El vehículo. ¿Por qué? Porque adentro era súper bacán porque podíamos sonar la alarma del vehículo. ¿Te imaginaste que podías subir a algún vehículo policial alguna vez? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Bonita la experiencia? Sí. ¿Qué le podrías decir a los niños? Que disfruten la experiencia acá en la comisaría y que todo es súper bonito. El suboficial mayor Luis Fuentes, quien está a cargo de la Oficina de Integración Comunitaria, entregó detalles de esta actividad. Sí, bueno, es una actividad que venimos realizando hace varios años ya, ¿cierto?, con las escuelas de verano que están en la comisaría de Angol. Bueno, para nosotros es un agrado de darle, ¿cierto?, darle el ingreso a todas las escuelas de verano, ¿cierto?, y la posibilidad de mostrarles los implementos, la tecnología que tenemos nosotros acá, ¿cierto?, que utilizan los diferentes patrullajes los carreros. Y es por eso que es prácticamente un acercamiento a la comunidad, especialmente a los niños, ¿cierto?, que son la fuente primaria que nos reconozcan, ¿cierto?, y la sensación, ¿cierto?, de ellos que sea grata con los carabineros. Se espera que para los próximos días continúe la visita de las demás escuelas de verano en la que los niños sin duda se llevarán un lindo recuerdo, el que podrán compartir con sus amigos y familia. Gracias. Gracias.